Antes de conocerte ya te amaba Mil veces en mis sueños yo te vi Antes de conocerte te esperaba Sabía que habías nacido para mí Yo era el ser más triste de este mundo Sin vida estaba antes de llegar tú Me reviviste con tu amor profundo Me devolviste hasta mi juventud Estoy muy orgulloso de ser tu amor De tanto que te quiero, a tu alma encanto De tan enamorado que ahora estoy Te he escrito otra canción que ahora te canto Te quiero más que a nadie en este mundo Te quiero solamente para mí No quiero ya más ser un vagabundo Tú me haces falta para ser feliz Yo era el ser más triste de este mundo Sin vida estaba antes de llegar tú Me reviviste con tu amor profundo Me devolviste hasta mi juventud Estoy muy orgulloso de ser tu amor De tanto que te quiero, a tu alma encanto De tan enamorado que ahora estoy Te he escrito otra canción que ahora te canto Yo quiero proponerte matrimonio Contigo, contigo es con quien me quiero casar Tenemos más de un año de ser novios El tiempo justo para ir al altar Yo era el ser más triste de este mundo Sin vida estaba antes de llegar tú Me reviviste con tu amor profundo Me devolviste hasta mi juventud Estoy muy orgulloso de ser tu amor De tanto que te quiero, a tu alma encanto De tan enamorado que ahora estoy Te he escrito otra canción que ahora te canto